Medellín o la ciudad de la eterna primavera es uno de los destinos turísticos más codiciados por los mismos colombianos. En esta maravillosa ciudad puedes encontrar distintos atractivos como las obras de Botero, esas gordas que nunca pasarán de moda, el ágil y vanguardista a metro y por supuesto el espacio donde tus pies dan gracias, el parque de los pies descalzos. El cuerpo humano está interconectado y en la planta de tus pies yace el mapa de toda tu estructura, por ello esa base que sostiene todo tu cuerpo debes consentirla y que mejor en este parque donde tus pies cobran de nuevo vida. Existen varias etapas en este parque para que tus pies se sientan renovados. La primera consiste en hacer una ronda infantil junto a tus amigos sobre el pasto para despejar tus problemas. Luego, debes con tu grupo hacer una fila india con los ojos cerrados y avanzar sintiendo conscientemente la textura del suelo. A continuación, tus pies se encontrarán con otra superficie más rugosa o mejor dicho, piedrosa. Al arrastrar tus pies, en esta textura empezarán a dilatarse tus venas, permitiendo que la sangre circule mucho más rápido. Seguidamente, no solo someterás tus pies a relajarte, sino también tu mente, por medio de atractivos juegos que los guías de este hermoso parque te pondrán a ejecutar, como subir los bloques sin mirarlos o pasar laberintos con los ojos cerrados. Después de pasar por la vasodilatación, tus pies merecen un agradable masaje, el cual se hará en el agua y ésta en distintas condiciones, en aguas tranquilas, en chorros de presión o en cascadas. Si quieres sentir todo esto y más, visita Medellín y el parque que Zona Joven te sugiere para estas vacaciones. Estamos en el metro por Zona Joven. Medellín. 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 Gracias.